¿Qué tal gente de YouTube? Yo soy Flesh y se han venido a un nuevo video para el canal. ¡WATCHO! Bueno gente, este video es una recopilación de TikToks de un primo mío que tiene su cuenta de TikTok que está en la descripción, que tienen que ir a seguirlo porque todos sus videos que van a ver ahora es de él o sea, yo le pedí permiso a él para sacar su video, para subirlo, o sea, para recopilarlo y subirlo en un video para que ustedes puedan verlo así que vayan a seguirlo si tienes TikTok, los recomiendo suben videos muy buenos ahí, muy bien editados, así que bueno nada más que decir, no se olviden de dejar su like y suscríbete si eres nuevo y si te gusta el video, así que dale al botón de suscribirte y regálame un like y comenta que tanto te gustó el video ¡Dale crack! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, mi tendejo! 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 ¡Ey! Estamos de vuelta O su flexo con la mierda más fresca Forreando ¡Ups! ¡My heart went! ¡Cocetumare! ¡Cocetumare! ... Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted una parte de su cola? ...lo creo y coño, te tumban, pero no le pare Yo tengo todo bajo control Toma, diablo, se me está guiando el teléfono COÑO, esta 9-9, espérete loco Yo lo mato ahora, espérete, que está medio malo el pin Toma, diablo coño Toma, diablo, que he hecho yo le di Le di un hecho loco, no se murió Otros hechos ¿Cómo? Ese hack es, ese hack es seguro Le di como tres hechos y no se mu- Bueno gente, espero que les haya gustado Este video, así que recuerda De regalarme un like y Si te gustó el video, suscríbete al canal, obviamente Y nada más que decir, pues bueno, eso fue todo Así que, espero que les haya gustado Esta recopilación, crack Y nada, los espero en otro video o Directo, dale, gracias Hola, hola